Se despliega una bandera en el fondo en la tribuna de enfrente del estadio Santiago de Rabeo, la bandera de Francia y se va anunciando por megafonía que vamos a vivir en estos instantes. Todos somos Francia, minuto de silencio, versión instrumental, creo que de la Marsellesa. La Marsellesa Se despliega una bandera en el fondo en la tribuna de enfrente del estadio Santiago de Rabeo, la bandera de Francia y se va anunciando por megafonía que vamos a vivir en estos instantes. Todos somos Francia, minuto de silencio, versión instrumental, creo que de la Marsellesa. La Marsellesa La Marsellesa